Que ella se declare culpable es la única salida que encuentro. Yo pienso que por lo menos deberías pensarlo. No, 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 Vasco, eso no es una salida. Los trámites podrían demorar, el caso podría estancarse, ella podría ir a la cárcel muchos años. Lo sé, pero si el culpable no confiesa su delito, ella es la única responsable ante la ley. ¿Qué fue lo que dijiste? ¿Qué? ¿Me lo repites, por favor? Sí, que si el culpable no confiesa su delito, ella es la única. Eso es, eso es Rebeca. ¿Qué? Vamos a encontrar a otro culpable. Pero no entiendo de qué estás hablando. Sí, sí, y ese culpable voy a ser yo. Yo me voy a declarar culpable para sacar libre a Alejandra. ¿Hurriste loco o qué? ¿Cómo se te ocurre a semejante estupide que quiere comerte 10 años en la cárcel? No estoy de acuerdo, Fernando. Además, no es tan fácil como decir, sí, soy el culpable y ya. Necesitas pruebas que te incriminen y no las tienes. Sí, pero las puedo crear. Así como hizo Juan Pedro que inventó todas las pruebas para culpar a Alejandra. Rebeca, Rebeca, quiero que dilates todo lo posible el traslado de Alejandra al penal. Haz lo que sea necesario. Necesito tiempo para crear las pruebas. Está bien, voy a hacer lo que pueda, pero no te prometo nada. Ay, ya ves, ya ves, hubiéramos puesto un monitor de bebé ahí adentro, no escucho nada. ¿Estás diciendo que quieren echarle la culpa a otra persona para que Alejandra salga de la cárcel? No, chispas. Yo necesito con tal que no sea a ti, porque yo te quiero, te amo, te adoro, pero yo no te iré a visitar a la cana. Soy muy sensible. Insensible será porque si a ti te meten a la cárcel, yo sí te iría a visitar, Beatriz. La única forma de que yo quede en la cárcel es si mató a un infiel. ¿Y contigo no va a pasar esa verdad? No, claro que no, claro que no. Ya vengo, ya vengo. Voy a traer un monitor de bebé para escuchar mejor, sí. Ya vuelvo, ya vuelvo. Ya, está bien. Pero, ¿y yo qué dije? Carolina no es tu hija. ¿Qué? Lo que escuchas, Carolina no es tu hija. No, no es cierto, no es cierto. Mamá, ¿qué estás hablando? Carolina. ¿Cómo que no soy tu hija? ¿Qué te pasa? ¿Papá? 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 ¿Cómo que papá? Mamá, ¿qué está pasando? Tranquilo, ustedes no son hermanos. ¿Qué? Pedro no es tu papá. Nunca estuvo sola. Nunca. Nunca estuvo sola porque yo siempre estuve ahí. Siempre estuve ahí. Creo que... que yo la amo. casa que hoy vacía me pregunta por tu amor. Tantos días, tantos sueños que se alejan. Cuán inmensa es la tristeza que regresa con tu adiós. Ay, caro, por favor, contéstame. Aló, Machi. Machi, ¿cómo estás? Te habla Norma. Siento mucho todo lo que está pasando con tu hermana. ¿Está Carolina por ahí? No, estoy con Roca en el hospital. Pero Caro está en mi casa. Está... está muy afectada por todo y le dije que se quede allá. Necesito verla. Norma, discúlpame que me meta, pero creo que no es el momento. Dale tiempo, ella está... han sido demasiadas cosas juntas. Y ella va a estar bien. Sí, está bien, gracias. Ay, y traté de convencer a Juan Pedro que diga la verdad, pero... no te preocupes. Ya hablamos después. Mi amor, me quería hablar con Caro. ¿Qué te dije? Que ya no hay visitas hasta mañana. Bueno. vamos. Vamos. Me va a matar. Cuando Beatriz se entere que sigo en contacto con la gringa, me va a matar. Me va a matar. Tengo que hacer algo. Sí, sí, voy a escribir una carta. Eso es lo que voy a hacer, sí. Y voy a acabar con todo esto una sola vez. Vamos, vamos, Johnny. Tranquilidad. Sobre todo. Es lo primordial. Estos casos. Y a ver. Querida. No, querida no. Querida no. Estimada. Estimada no. Estimada no. Querida, estimada y nunca bien ponderada. Eso es. ¿Qué es eso? No es nada. No es nada. ¿Es una carta? Sí, sí, es una carta. ¿La carta para quién? Para Alejandra. Para Alejandra. ¿Para Alejandra? Sí. A ver, déjame ver. No, 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 no puedes ver. Muéstrame, Johnny. No, no, no. Te voy a explicar por qué. Johnny, muéstrame. Es una carta, es una carta muy sensible. Es una carta disculpándome por todo lo que leí de yo. Yo no me siento bien, Beatriz. Millonisito, ven. Millonisito, millonisito. Todo esto de Alejandra te afectaba bastante, ¿no, mi amor? Más de lo que uno se imaginaba, ¿no, mi cielo? Sí. Te voy a traer tu manzanilla, ¿sí? Carito, toma. Mi mami siempre me daba esto cuando estaba muy nervioso o cuando lloraba mucho. Gracias, Fito. Ya estoy mejor. Qué bueno. Bueno, en verdad, no me gusta verte así. Se me rompe el corazón, de verdad. Es que tampoco entiendo cómo estuviste con David con cabeza de nido. Por favor, por favor, no lo nombres. No, ¿cómo que no lo nombres? Él sí se decía a mi amigo. Te juro que si lo veo al frente, le demuestro toda mi fuerza bruta que yo... Fito, Fito, si no dejas de hablar de David, de verdad me voy a ir. No, no, no. Tranquila. Tranquila. Ya, yo no lo menciono más. Gracias. Creo que hubiera sido menos complicado si te enamorabas de mí. Sí, tal vez hubiera sido menos complicado. Pero no puedo retroceder el tiempo, Fito. ¿Has visto volver al futuro? Sí. Revisé el tiempo. ¿Cómo te sientes? Mami. Me odia, mamá. Me odia. Ay, mi niña. No puedo sacármela de la cabeza, mamá. Tranquilo. Eso dice ahora. Pero las cosas van a cambiar, van a pasar. Ustedes tienen que hablar. Además, ustedes no son culpables de nada. Sí, pues. Ustedes son los que menos culpa tienen en todo esto. Tienes razón. A mí me importa. todo va a pasar, mi bebé. Todo va a pasar, mi amor. Ya. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres. Un, dos, tres, probando. Un, dos, tres. Perfecto. Destino, la casa de mi hermano. Tu misión, averiguar qué secreto guarda Valeria de mi madre. Estoy seguro que Cecilia es tu cómplice. Tú no das un solo paso sin ella. Y tú, contigo voy a interceptar el celular de Valeria. Pero paso a paso. Primero, a colocar este micrófono en la sala de mi hermano. ¿A qué hora llega Fernando? Dijo que tarde. Tenía cosas que hacer en la oficina. Pero, bueno, termina de una vez que nos tenemos que ir a dormir. Pero no tengo sueño. Lo que tengo es hambre. Como me dejaste sin comida por el castigo. Te castigue para que aprendas a no irte sin permiso donde esa tal marca. Es que me dio hambre. Con lo que me da no me alcanza. Hasta no me llena siquiera el buche ni de vainas. No me digas. Pues sí te digo. Y hasta me suenan las tripas. Mira, escucha. Bueno, te voy a traer un vaso con leche, ¿sí? Hola. Hola, Marga. Toma. Gracias. ¿Sabes algo de Alejandro? ¿Y cómo puedo estar segura que si yo hago lo que tú quieres, tú vas a cumplir con meter a Alejandra en la cárcel? Te doy mi palabra. Sí, pero las palabras se las lleva el viento. Yo quisiera algo un poco más concreto. ¿Algo como qué? Un documento que diga que el traslado de esa tipa al penal va a ser de inmediato. Ese documento lo vas a tener, ¿sí? Pero todo depende de cómo te portes ahora conmigo. Sí. Pero no. Primero quiero el documento firmado diciendo que van a meter a la tipa a la cárcel. Pero yo en este momento no te puedo dar ese documento, ¿no? Bueno, entonces mañana nos volvemos a encontrar. No juegues conmigo, ¿ah? ¿Por qué no? Si jugar puede ser tan divertido. Entonces mañana a las cinco. ¿Te parece? Con el documento en la mano. Perfecto. Espero que vengas listecita. Eso dalo por hecho. Hasta mañana, señor juez. Hasta mañana, preciosa. Voy a acabar contigo, Alejandra. Te vas a morir. Lo mismo me voy a encargar de eso. ¿Qué hace usted aquí? Ay, señora, por Dios. Yo creo que de verdad usted tiene cuatro ojos y antenas, pero ¿cómo me escuchó? Mire, señora, yo no quiero que usted se inmiscuya en la crianza de este niño porque esto es mi trabajo. Así que haga el favor de irse. Está bien, está bien, me voy, pero puede quedarse el niño con la comida. ¿No? Buenas noches. Buenas noches, ¿está Fernando? Me pidió este informe en la mañana, pero recién me siento bien y se lo traigo ahora. Creo que mejor me voy. ¡No, no, no! Joven, por favor, no se vaya, ¿no? Mire, el joven Fernando va a demorar un poquito porque está en la oficina, pero yo puedo darle todos los recados que usted quiera. Mejor no. oiga, espere, espere. ¿Quién es ese hombre tan varonil? ¿Quién? ¡Ah, el Ortiz! Su nombre es Freddy Ortiz. Es más, si quiere, mañana le invito a almorzar y así se lo presento como debe ser. yo creo que a usted le gusta. ¿En serio? Ay, no me diga. No, 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 no creo, pero, pero de todos modos le acepto la invitación con muchísimo gusto. la espero mañana. ¿Se puede quedar el niño con la comida, ¿verdad? ¿El niño? Ah, sí, el niño, por favor, que coma lo que quieras, si buena falta le hace. Bueno, hasta mañana, hasta mañana. Hasta mañana. por fin sirvió el Ortiz para algo bueno. ¿Ya sabes si Alejandra va a ser líder de cana? Sí, 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 es muy posible. Hay que rezar mucho, mucho, mucho a Diosito para que sea pronto, ¿ya? Bueno, pues, buenas noches, ya nos tenemos que ir a dormir. Por favor, Brian, vamos, vamos, puro. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Si quieres, puedes ver a Karo. Ya, voy a ver un rato. Estoy en mi cuarto. Rato. ¿Y ahora qué vamos a hacer? No la podemos sacar de ahí. Lo estaba pensando y ya encontré la solución. ¿Cuál? Tenemos que decirle a Honorio toda la verdad. ¿Quiere decirle a Honorio que Alejandra es su hija? Tenemos que decirle a Honorio toda la verdad. ¿Quiere decirle a Honorio que Alejandra es su hija? Sí, él no va a permitir que metan presa a su hija perdida. No hay otra. Alejandra no va a estar de acuerdo. No me importa si está de acuerdo o no. No podemos dejarla sola. Ok, vamos a hacerlo. Pero primero se lo decimos porque si no, no nos va a perdonar nunca. Bueno, se lo decimos mañana a mí. ¿Ya? Hoy tengo para ti mil formas de decirte que me gustas. Hoy tengo para ti millones de razones para poder soñar. Me siento junto a ti, me vuelo en tu mirada. Y el tiempo sobre mí pasa sin dejar. ¿Qué pasa, Esteban? ¿Por qué tan triste? Mamá. Estás así desde ayer en la noche que llegaste de tu juerba. ¿Pasó algo? Karencita, que... que la vi bailar así, ¿no? Medio calatita y... no me parece, pues, ¿no? Me puso medio raro. Está celoso por Karen. ¿Yo? No. Tú la quieres, Esteban, no la puedes ocultar. No, Dayana, no la quiero. Bueno, ya, sí, la quiero un poquito. Pero está más que dicho que no va a pasar nada entre nosotros. Es más, me chostea siempre. Así que está bien claro que no va a pasar nada. Bueno, ella se puso celosa cuando se dio cuenta que te fijabas en mí. Sí, pero eso se lo ha sido por fastidiar nada más. Mira, Esteban, tú eres un lindo chico, eres recontra buena. Ey, tú también me vas a chotear. ¿Por qué son así las mujeres, ah? ¿Por qué? ¿Por qué no hablan claro? ¿Por qué dicen, no eres tú, soy yo, déjame pensarlo, dame una tregua, por favor, dejemos nuestro espacio. Ya, 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 ya. Pero es bien sapo, ¿no? Todas te lo sabes. Pero dime, pues, pero dime, ¿qué? Ya te dejé gustar. No, no es eso, Esteban, pero en el corazón no se manda. Y si te digo que me gustas, sería engañarte, pues. Pero engañarme, no más, con toda confianza. Si quieres a Karen, lucha por ella. El amor se da solamente una vez en la vida. Y si lo dejas pasar, te vas a arrepentir para siempre. Qué bonito habla. Pero yo ya no voy a arrastrarme más. Ya no. Porque siempre, cuando me arrastro, siempre quedo pisoteado como una cucaracha. Es más, ella tiene un nuevo balón. ¿Eh? ¿Ya tiene un nuevo balón? Sí. ¿De qué estamos hablando? Es más, ojalá no sea medio loco. Porque hoy la vi espiándola. ¿Vino a buscarle un hombre? Bueno, no vino a buscarla porque la vi desde lejos, ¿no? Estaba mirando la casa desde lejos. Pero yo la vi, yo la vi que le miraba a ella. ¿Y cómo era? Bueno, estaba de lejos, pues, no, 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 no lo vi bien, ¿no? Pero, pero era medio, medio choquito, ¿no? Medio cojito, ¿por? Ese hombre no venía a buscar a Karen. ¿Ah? Venía a buscarme a mí. A mi marido. ¿Qué? Ya me encontró. Me tengo que ir. ¡Eh, Dayanita! Dayanita, ven, ven. Gracias por quedarse hasta esta hora. Necesito que me ayuden a liberar a Alejandra. ¿Qué tenemos que hacer, señor? Tenemos que falsificar unas pruebas que me inculpen a mí como el responsable de todo el desfalco de la empresa. Un momento, pero, pero usted sería preso. Sí, pero Alejandra quedaría libre. No hay más alternativa. Pero, señor... Necesito su ayuda y su discreción. Es una estupidez, Fernando, lo que estás haciendo. No cuente conmigo. Yo no voy a ser tu cómplice. No me voy a quedar viendo cómo destruyes tu vida. Johnny, ¿puedes falsificar esas pruebas? Sí, señor. Sí puedo. Gracias. 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 Ahora sí vamos a poder decir que las plantas se escuchan. Vale, que sabes que esto de tener yo las llaves de tu aprobación me está poniendo muy nerviosa. Así que Cecilia tiene las llaves de donde están las pruebas. Muy inteligente, Valeria. Quiero exigirte que convenzas a Juan Pedro para que diga la verdad sobre Alejandra. ¿Volviste loco? ¿O qué? Esa muchacha es una ratera y debe estar en la cárcel. Yo no voy a mover un solo dedo para liberar. Faltaba más.